Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple este día No recuerdas que en tus brazos me dormía Y yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Me quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Música Pero el tiempo es justiciero y vengador A pesar de tu hermosura placentera Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verán más tarde No habrá nadie quien se acuerde de tu amor El recuerdo de tu amor quiero olvidar Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata Como pagas otro a ti te pagará Música 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 Música